Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. El puto amo. Me dio pena y accedí. Después me lo agradeció con este anillo de plata. Y entonces me dijo algo increíble. Me prometió que el anillo me otorgaría la vida eterna. Insistió en que me lo pusiera de inmediato. Y ahora no sale. Creo que me ha engañado. Y necesito que me ayudes a quitarme esta maldita cosa. Yo me ocupo. Maravilloso. Vamos al claro que hay al norte de la aldea. A veces el infierno te halla. Y a veces lo hallas no. Espera. ¿Y el viejo? No. Tiene que andar por aquí. Ayúdame a registrar sus pertenencias. ¡Nada! ¡Maldito! ¿A dónde habrá ido? ¡Hola otra vez, jovenzuelo! ¿Buscas algo en concreto? ¿Dónde estás, mentiroso? ¡Llévate tu sucio anillo! ¿Mentiroso? ¿Yo? Nada de eso. Pero haré lo que me pides. Ven aquí, hijo. Su voz sale de esas ruinas. Aquí pasa algo. Es una trampa, seguro. No. No soy un cobarde. ¡A por él! Ven aquí, muchacho. Que te quito las preocupaciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué magia es esta? ¡Ah! No. ¿Qué... ¿Qué eres? ¿Por qué has matado al pobre chico? Tú y yo no tenemos ningún trato. Vete de aquí. No es lugar para ti. Perdóname, forastero. ¿Tienes un momento para ayudarme? Pues, me da un poco de vergüenza, pero... Estaba explorando la selva fuera del pueblo cuando me encontré con un viejo muy raro. Espera. Esto ya lo hemos hecho. Ya hemos tenido esta conversación. Te... Te he visto morir. Tienes un sentido del humor interesante, amigo. Oye, voy a enfrentarme al viejo que me dio el anillo, pero me vendría bien algo de ayuda, por si acaso. Aquí pasa algo raro. Sí, voy contigo al claro. Otra vez. Estupendo. Imagino que te parezca de ello. Mi familia ha perdido mucho. Tu padre perdió la mano en un accidente y murió. Me acuerdo. Ah, ¿ya te lo había dicho? Perdona, se me habrá olvidado. ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Ven a mí! Espera. ¿Dónde está? Entonces está cerca. Dian. Ese viejo. Es un espíritu malvado. Hasta puede que un demonio intenta atraerte a una trampa. ¿Espíritu, demonio? Me da igual. Le voy a devolver este anillo. ¡Vamos! Sí. Acércate un poco más. ¡Quieto, Dian! No toques la estatua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ca-casi me... Te lo dije Ese viejo intenta engañarte Era verdad lo que decías Ya hemos estado aquí Pero... ¿Cómo? Muy astuto Muy listo Me rindo Ven aquí, pues Si no tienes miedo Claro que no tengo miedo Te voy a obligar a dar la cara ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Hola, joven! ¡Te estoy esperando! ¡Muéstrate, cobarde! ¡Muéstrate, cobarde! ¡Esta vez no! ¡Nunca más! ¡Vas a pagar por lo que has hecho! ¡Insensato! ¡No! ¡A mí no me puede hacer daño ¡Gente como tú! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca escaparás! ¡Mi maldición te envuelve! ¡Morirás una vez! ¡Y otra! ¡Y otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi maldición te envuelve! ¿Qué significa eso? ¡El anillo! Es lo que le devuelve la vida a Dian Pero sin recuerdos Tengo que encontrarlo ¡No! Perdóname, forastero, ¿tienes un momento para ayudarme? Parece imposible, pero ¿cómo iba a...? Perdona, necesito un momento. Nos enfrentamos al demonio, pero no pudimos hacerle nada. Si todo esto es cierto, debemos encontrar el modo de destruir al demonio. Vamos a hablar con la anciana Sujarti. Sabe mucho de malos espíritus. Este demonio no puede ser una coincidencia. El demonio se llama Vélez. Que yo sepa, solo lo ha visto una persona con sus propios ojos. Tu padre, Dian. ¿Qué? Tu padre intentó dar caza a Vélez. Tenía una espada que habían bendecido los espíritus y la usó para atacarlo. Lo hirió, pero el demonio consiguió escapar. Enterramos a mi padre con aquella espada. Dian, eso no es todo. Ese anillo que llevas tiene las mismas marcas que el brazalete de plata que usaba tu padre. Detesto tener que desenterrar a mi padre, pero no hay alternativa. La tumba está a las afueras del pueblo. Quería protegerlo. Mantenerlo alejado del demonio. Sabía que si descubría la verdad, nunca dejaría de buscar justicia. Supongo que mis esfuerzos fueron en vano. Vélez dio con él al fin. Bastante bien. Recuerdo que era un niño precoz y que de adulto fue un hombre que escuchaba a su corazón. Trabajaba mucho, pero siempre sonreía y ayudaba a los desconocidos sin dudar. Seguro que su espíritu nos mira y está orgulloso de la valentía de su hijo. No, 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 no. Padre, espero que puedas perdonarme por su mano, la que perdió. Ahora lo comprendo. Mi padre no perdió la mano en un accidente de caza. La anciana Suharti dice que llevaba un brazalete muy parecido a este maldito anillo. Vélez le engañó, como me ha hecho a mí. Debió de cortarse la mano para liberarse de la maldición. ¿No puedes hacer lo mismo? ¿Cortarte el dedo y desprenderte del anillo? Vélez parece demasiado astuto. No creo que funcione. Además, esto tiene que terminar. No permitiré que le haga esto a nadie más. Sí que elegiste un lugar muy hermoso para enterrar a tu padre, Dian. Anciana, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando os marchasteis, estuve revisando unos viejos escritos. Si Vélez intenta escapar, quizá puedas atraparlo trazando un triángulo con una varilla de avellano viviente. Pues sé exactamente dónde encontrar algo así. Gracias, anciana. Yo me encargo de volver a enterrar a tu padre y de los ritos funerarios. Cuídate. 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 ¡Hora de morir, joven! ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¡Ven, joven! ¡Intenta! ¡No! ¡Eso es! ¿Qué pasa con tus provocaciones, Vélez? ¡Veo que has reconocido la hoja de mi padre! ¡No! ¡No! ¡Aparta esa cosa de mí! ¡Shh! ¡No! ¡Intenta huir! ¡Tenemos que seguirlo! ¡Por los espíritus! ¡Cuántos cuerpos! ¡Haz la señal del triángulo! ¡Date prisa! ¡No! ¡No! ¡Reduciré a felices todo lo que amas! ¡Vélez ha muerto! ¡Mira! ¡El anillo! ¡No está! ¡Es... ¿Qué? ¡Espíritus! ¡Salvadme! ¡Lo recuerdo todo! ¡Cada llama! ¡Cada muerte! ¡Cuántas! ¡Cada! ¡Sólo necesito un momento! ¡Nos veremos en Samuk! Perdóname, forastero ¿Tienes un momento para ayudarme? Lo siento Sé que la broma ha sido de mal gusto Pero siempre es mejor reír que llorar No tengo palabras Para darte las gracias Por salvarme de ese demonio Al verla de veces que Fui víctima de sus mentiras Mi familia El recuerdo de mi padre Ya somos libres de vélez Quiero que te quedes la espada de mi padre Creo que hará más bien en tus manos que en las mías Y creo que es lo que habría querido Gracias de nuevo por todo Nunca te olvidaré Bueno Nunca volveré a olvidarte ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!